Hola, yo soy Tosca Rivola, vivo en Las Vegas, Nevada, y mi talento es el burlesque. Yo me pregunto si a alguien se le atojará invitarla a conocer Kai Timmie. ¿Cómo te mirarás en una doble rodada o llena de ganado atrás? En la canastilla arriba. Yo comencé bailando burlesque hace seis años, y me gusta mucho. Eso vengo a presentar. ¡Qué bella! ¡Está volando, güey! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se agarra un dedo con esa madre y el pinzo! ¡No, vai! ¡Se rompe! ¡Se lo arranca! ¡Qué hermosa! ¡Ah, qué bonita! Cuando avienta la rueda y ya solita da vueltas, chulana, es una chulada. Te doy el super mega pasezote. Tosca. Tosca, ¿qué otra cosa puedes hacer si pasas a la siguiente etapa? ¿Qué podemos esperar? Sí, tengo diferentes actas. ¡Astas! Dice, actas. No, tiene muchos actos. Lo que le falta es el acta de matrimonio, pero conmigo. ¡Ah, cómo hay gente ridícula en este programa! Ok, ¿le van a dar el pase o qué, muchachos? Ya, gracias. Todo le damos el pase. Mi pase, obviamente lo tienes. Y otro pase, a favor. Adelante, todos. Nos vemos en cuartos al final. Gracias. ¡Ale!